La muestra, maravillosa, que se trene primero aquí en Rosario, que se olvide de Gerardo, y se lo agradezco mucho. Hace mucho que ya me lo había comentado, y la experiencia de varios, no solo por la enorme admiración que uno tiene como escritor, sino también porque es una figura del pensamiento político, democrático, en la región, en el mundo, pero sobre todo en la región. Así que es una noche muy importante para la ciudad. ¿Cuánto te insistió en Gerardo con esto? No, muchísimo, pero en realidad, pobre, fue como relegábamos durante la pandemia para poder llegar con la obra. Pero no, estoy muy contento también, soy vecino del barrio también, y queríamos esta obra reabierta, y estoy muy contento que haya llegado este logro. Es un año que vamos a poder, una vez ordenada la escuela, empezar a realizar, realizar en todos los toques. El primer plano que es fundamental, que es el plano del mantenimiento de las calles, del metro cuadrado del vecino, pero también en lo que tiene que ver con la proyección a futuro de la ciudad, con el puerto de la innovación, con lo que estamos haciendo con contenido digital, es decir, pensar en cómo los pibes les damos otra opción de vida, y en un programa de urbanización de barrios que tiene que ver con lo mismo, con llevar la ciudad a donde hoy no hay ciudad. Y por último, acompañar toda la modernización del municipio, los procesos de digitalización, que permitan a la enorme potencia inversora, emprendedora que tiene la ciudad, crecer, multiplicarse. Así que, mucha confianza este año, bueno, ya que es un año difícil para el país, no te preocupes que este va a ser un gran año para la ciudad. Lo que queremos hacer, dentro de lo que charlábamos, la misión de letras, que eso, obviamente vamos a tratar de repetirlo, porque nos ha ido muy bien, hacer un bono de obra pública. Necesitamos ya en el proceso de autorización. De un bono que nos permita, en inversa, a darle pavimento definitivo a muchos barrios que requieren eso, como lo que implica el pavimento de la ley definitiva, ¿no? Acceder a un piso de derecho en la ciudad, que lo merecemos y que nos podrían también ahorrar toda una serie de gastos en sanjeo, cuestiones que nunca está satisfecho el vecino y nos cuesta mucho dinero. ¿Por cuánto sería saludable? Estamos con una autorización de 2.600 millones, pensamos seguro 1.600. Esta ciudad se hizo así. Nadie puede entender a Rosario sin el bien de eso, porque es una ciudad que tiene un sector público pequeño, para el más pequeño del país, y local. Y se hace, crece, y se genera su desarrollo a partir de esa interacción público-privada. Creo que tiene una gran virtud extra, que es la cercanía. Las empresas tienen nombre y apellido. Argentina está poco acostumbrada a entender que en largo plazo se construye cuando articulan los dos niveles. Nosotros ni siquiera a veces aprendemos cómo es la articulación público-público, ¿no? Que, bueno, muchas otras cosas sí lo estamos logrando. En cambio, entonces, la idea que te forma en eso, porque no hay manera de... O sea, tendrías que venir de un trato volador a Rosario para no entender cómo es esa fusión que está en el origen de la ciudad. Te lo digo, ni fundador tiene, con todo lo que... A veces uno dice, ah, no siempre lo repiten, pero es una marca de ciudad. Y la idea de una fundación como la que tenemos, la fundación de la ciudad, de poder desarrollar, bueno, de una bolsa como la que tenemos, de todo el esquema asociativo, del ecosistema innovador, de pensar en la ciudad como un hub biotecnológico-tecnológico, todos esos proyectos que son la Rosario que viene, son naturalmente a partir de la Asociación Pública Primada.